El Centro Histórico de Salamanca no sería lo mismo sin ellos. Amenizan el paseo, dan un colorido especial a la visita de los monumentos y alegran el oído a los que tienen estas calles como lugar de paso diario. Los músicos callejeros celebran la fiesta de la música como otro día cualquiera, tocando en la calle. Rafael lleva dos años en este rincón de la catedral, sorprendiendo con su virtuosismo a la guitarra. Parece que es el que les gusta, a mí me gusta que a la gente me lo agradezca de alguna manera, aunque sea con unas palabras o una sonrisa o algo. Tampoco la calle Tentenencio sería igual si Miguel Ángel. Hace ocho años que este catedrático de musicología lo dejó todo y por un mal golpe de la vida llegó a Salamanca. Buscó su rincón en el casco antiguo y comparte con todos su voz y sus notas. Ya no hay trabajo, pues he recurrido a la calle, a cantar en la calle, aparte de que es bonito, es bonito porque la gente te lo agradece, en fin, les encanta esta música que hacemos aquí en la calle. Ellos también son la música, a cambio, solo una sonrisa o una moneda da lo mismo. Gracias.